Buenas tardes de República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes América, yo soy Carlos Batista. Lo más bello que vamos a ver hoy. Lo más lindo que llega a su vista, a sus ojos, a su rostro. Un muñeco como de peluche. Es como un Ken, porque ese último Ken es feísimo, pero este es un Ken de verdad. ¿Un qué? No, aprende a la ver, aprende a la ver. Es que te lo tele tú. Déjeme decirte, tú déjeme decirte, ponete claro en algo. Hasta para la ver, hay que tener astucia. No todos los lambones consiguen nada. A todos los lambones no les luce la ver. La gente que lave, sabiendo que no les luce la ver, y que caen mal. Pero le quiero decir a todas las mujeres que me ven, que si miren a su alrededor, no va a ver a otro más bello que yo. Si alguno lo duda, dígale mezquino. ¿Qué tiene que ver el mal vivir con eso? ¿Qué tiene que ver el mal vivir con eso? No, no dirá resentido. Dígale resentido, mezquino o envidioso, al que desconozca mi belleza. Nunca es igual, porque solo Dios sabe por qué hizo a uno muchos hombres feos y a otro bonito. En este tiempo, la feura tiende a borrarse un poco cuando hay dinero. Por eso ustedes ven a todos esos peloteros feos, horrorosos, parecen vidrios molidos. No, no estoy hablando mal de nadie. Estoy describiendo. Tampoco lo hago mal. Todos esos peloteros y esas cosas que tienen, se han levantado hembras. Pero son heroínas. Son heroínas. Y lo ven bonito. Lo ven bonito. Por ejemplo, hay unos urbanos, unos gatitos urbanos, raperos, urbanos, que son horrorosamente feos. Obscenamente feos. Y sin embargo, a las mujeres se lo encuentran bonito. Y le lloran, y lo buscan. ¿Tú has visto cosas? Pero, ¿como quién? Ese barrigón que tú tienes. Mira qué barriga, mira qué barriga. Es un tipo bello, precioso. Precioso, jefe. Tú tienes una barriga incómodamente fea. Tú tienes bello, jefe, como yo. Mira qué barriga. Un tipo bello, precioso, jefe, como yo. Pero Dios mío, Cristian. Mira qué barriga, jefe. Mira un macho, ¿verdad? Mucho alba. Hay una información que está rodando y tiene que ver con un italiano colombiano. No es ningún de Italia, es colombiano. Y vive aquí como colombiano. Tiene documentos de todos los lados, según dicen. Y a ese sujeto ya le cantaron un año de coerción. Pero lo que me llama la atención es que el abogado de él, buscando ruido, ¿verdad? Diga que va a apelar. A ese abogado de ese colombiano, de Michael Saba, que no pierda su tiempo. Porque no le va a valer la apelación. Ese hombre tiene 30 años, si no 40 años, en la cárcel. Y tiene la suerte de que es aquí, que no hay pena de muerte, ni hay nada de esa vaina. Pero le pueden cantar de 30 o 40 años. Y a ese señor picoteó. Eso nomás se veía en película. Ese hombre de cuartizó a una jovencita. ¿Cómo? ¿Cómo si nada? Como un pollo. ¿Cómo un pollo? Y ese criminal andaba en la calle. Y vive aquí. Y tenía toda la sal y droga en la casa. Yo ni voy a hablar de eso. Imagínense ustedes. Les voy a informar, pero que no lo saben todavía. Que a Shakira le han hecho una nueva estatua. Ahí en Barranquilla. Una estatua. Ahora es una estatua de bronce inmensa, como de 6 metros de alto. Y esa estatua simboliza el éxito y la representación de Shakira para Barranquilla. Porque fue en Barranquilla. Y Shakira es de ahí. Yo siempre comentaba aquí que la conocía ahí. Cuando era casi una adolescente. Andaba de traer los combos, de todos los combos, de que iban allá de merengue. Por eso la llegué a ver con Wilfrido, buscando la gente de Wilfrido, con su guitarrita. Nadie le ha hecho caso. Mire ahora lo que es Shakira. El caso es que a ella ya anteriormente le habían hecho una estatua. Una estatua en hierro. ¿Verdad? Muy interesante. Está por ahí Faustino la otra. Una estatua en hierro. Mirela ahí. Ya le habían hecho esa. En el 2006 le habían hecho esa a Shakira. Que es la artista hispana más mundial que existiera. Y incluso no son todos los artistas de otros idiomas que la igualan en cuanto a popularidad en el mundo. No hay una artista que te habla en ocho idiomas. Te habla en ocho idiomas. Imagínate tú y canten los ocho idiomas. Y ese estatua, la de bronce, esta que está ahí, esta, la de bronce, este estatua que ustedes están viendo ahí, ese está. Miren ahí que tiene de fondo. Ese es el río Madalena. Que es uno de los ríos más caudalosos de Barranquilla, de Colombia. Y desemboca en el mar Caribe. Hay varias canciones donde Shakira, ¿verdad? Ella, pues, menciona el río Madalena. Incluso fue ella que lo hizo famoso. A nivel de popularidad y de esas cosas. Ella en su canción lo hizo famoso. Incluyendo una que le hizo a la película El amor en los tiempos del cólera. Miren. Ahí ella hizo un bolero para esa película donde menciona también al río Madalena. Y ya ustedes saben que casi todas las obras de Gabriel García Márquez. Menciona al río Madalena. A los sábados no lo menciona nadie. Ni al yaque del sur no lo menciona nadie. Creo que Juan Loco llegó a mencionar unos ríos de esos. Tengo entendido que la estatua suya es en cera, que está hecha ya. La estatua es mi en cera. Tiene que venir en cera y en bronce. A mí hay que hacerme dos estatuas, vivo. Ahora que las puedo ver. Y no las voy a pagar yo tampoco. Tiene que buscar dos parques, un parque para que me pintara mi estatua. Ahora que las puedo ver. Shakira está viendo sus estatus. Y el pueblo la idolatra. ¿Verdad que sí? Hace, desde hace días se ha hecho un ruido, incluso muchas bocinas y mucha gente politiquera han hecho un ruido con lo que le llaman Aerodón. O sea, los aeropuertos. Hay una empresa que le llaman Aerodón que administra esos aeropuertos desde hace mucho tiempo. Esas bocinas y esos politiqueros hablan como si Aerodón estuviera llegando al país. Oigan bien, Aerodón comenzó en el gobierno de Leónel del 98. ¿Pueden entender? Siguió el contrato con el gobierno de papá. Y volvió y lo retomó Leónel. ¿Verdad? Y después de Leónel lo modificó Danilo. En ninguna de esas modificaciones se dice el país no recibió nada. Pero el aeropuerto que entonces existía, Eresel el que existía, y el de Puerto Plata, los aeropuertos, pues, lograron una cierta rehabilitación. Miren, por ejemplo, cómo está ese lobby, el otro foto. Miren ese lobby, que es un, debe decir que ese aeropuerto de las Américas está catalogado entre los cuatro mejores aeropuertos del Caribe. Y miren ahí, que tiene una perspectiva extranjera, ¿verdad? En ese lobby. También incluso, yo recuerdo que cuando llegaron las orugas para los aviones, las orugas, aquella, aquel corredor que va y se pega del avión para que la gente no se mojara, ni, ¿verdad? Y sufre ese viento que despeina, sino para que vaya directamente del avión a la correa, a la aduana. O a la migración. ¿Recuerdan esos casos? Eso fue una innovación tremenda. Después del aeropuerto, poco a poco, se ha venido renovando. No se ha renovado con la aspiración de mucha gente. Pudo haber tenido más innovaciones ese aeropuerto. Pero cuando Aerodón lo cogió, era un cacarón, un cascarón de aeropuerto, envejecido, viejo. Yo no sé quién es Aerodón, me interesa saber quién es Aerodón. Pero la memoria debía estar consciente. Ninguno de los diputados, de los senadores que ahora están criticando a Aerodón, criticó cuando estaban en los otros gobiernos, en el de Papá, en el de Leonel, en el de Danilo. Es solo en este que ahora se está consiguiendo algo. Ahora que el país se va a recibir algo económico de ese contrato. Y esto no es política. Me gusta hablar de política, ni sé de política. Pero la memoria pública debe tener presente que esos legisladores y esos que están hablando ahora contra ese contrato, se quedaron callados o aprobaron cuando lo hicieron en el 98, en el 2004, y también en el 2008 y también en el 2016. ¿Eh? Digo, en los periodos del 16 y del 8. No dijeron nada. Ahora, por politiquería, están acabando con este ahora. Pero, por fortuna, el PRM tiene mayoría en el Congreso. Y si el pueblo le dio mayoría, es para que decida lo que tiene que hacer. No para que vaya, para que otro decida, sino para que el gobierno decida lo que tiene que hacer. ¿Pueden entender? Y, por supuesto, lo van a aprobar. ¿Verdad? Qué bello estoy hoy yo. Soberbio. Me veo soberbio. Se me ve, ¿verdad? Se me nota. No hay descascar por ninguna parte. Este color amarino se le ve así, que sobresale. Color amarino, esa es mi piel. Para que uno me dice, mira, tú eres negro y se equivocó usted. Porque no soy negro, ni quiero ser negro, ni nunca he sido negro. No critico al negro ni nada de eso. Pero así no fue que Dios me hizo. ¿Y esta estrella quién es? Que entra y sale, aparece como una aparición. ¿Tambito sos el ángel que siempre aparece? Ay, 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 ay. Le voy a decir que hablábamos un momento del aeropuerto. Y el aeropuerto de las Américas, que si uno hace memoria, recuerda, como yo dije hace un momento, los aeropuertos eran cascarones. Ese aeropuerto de Puerto Plata, el Luperón daba pena, aún siendo nuevo. Por eso lo barragué. El de Samaná, que solo, el aeropuerto bombó de Samaná ni se diga. Los aeropuertos hoy en día son, tienen otro estatus. Tienen otro, el primero, miren cómo estaba este aeropuerto antes de aerodó, miren eso. Así estaba, o así se veía, más o menos, cuando los tomaron, cuando hicieron el contrato de rehabilitación y de explotación de ese aeropuerto. ¿Verdad? Que le llama Las Américas. Y fíjense ustedes las diferencias con el aeropuerto actual. Hablaba de la oruga, que va a los aviones, de ese corredor que llega hasta los aviones, que eso no existía. Incluso la terminal vieja, la terminal vieja, la rehabilitaron. No sé si todavía la están usando, pero se está abusando. Lo que falta es hacerle también a los corredores hacia los aviones y las orugas. No sé si ya se lo pusieron. Pero es otra cosa. Hay un pelotero que se llama Juan del Franco. Juan del Franco. Un pelotero de grandes ligas. De grandes ligas de Baní. ¿A Baní? Juan del Franco se está huyendo. Se está cogiendo por ahí. Se está escondiendo. Está escondido. Por esa manada. Se está escondiendo. Se está escondiendo. Muy difícil. O sea que esas antenas también hay que ponerlas por otro lado. Y forzar a algunos a que digan para dónde fue que se fue. Porque en cambio está rastreado todo. Hasta la mata de café. Y no lo han encontrado. El caso es que Wander, pues, se le acusa de haber tenido una presunta relación con una menor. Y eso es delicado. Y sobre todo para los peloteros que son millonarios. Si es un jodido, a lo mejor pasa desapercibido, como siempre. Pero si hay cuatro. Si es un pelotero, ¿verdad? Toda esa relación con menor es mala como quiera. Sea pobre o sea rico. Con el rico es peor. Porque usa lo que se llama su poder. Pero el caso es que lo está buscando y lo mejor es que se entregue. Porque si viene un intercambio de disparos, ustedes saben que no va a poder ganar. ¿Verdad que no? No. De manera que a Wander Franco, un pelotero muy famoso de los reyes. ¿Qué equipo es ese? De estampas. De estampas. De estampas. Que también lo tienen sorprendido allá. O sea, ¿para qué le arreglar su mundo allá? Tienen que arreglar de aquí primero. Llegamos al final. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!